Quiero anunciar con toda formalidad que el próximo lunes 21 de junio regresaré a mi responsabilidad como Presidente Municipal de San Luis Potosí, que una vez concluidos los procesos legales y si así lo determinan las instituciones electorales, iniciaremos un proceso de entrega-recepción ofreciendo el mayor número de facilidades a nuestro alcance para la debida y adecuada continuidad del Gobierno Municipal. Nosotros, a diferencia de lo que vivimos cuando llegamos a esta responsabilidad pública, habremos de ofrecer un Gobierno ordenado y la mayor cordialidad, porque por encima de nuestras diferencias políticas está el interés superior de la gente de San Luis Potosí. A partir del lunes próximo, instruiré al Secretario del Ayuntamiento, al licenciado Sebastián Pérez García, que se ponga en contacto con el equipo del licenciado Enrique Galindo, con el propósito de iniciar las conversaciones del proceso de planeación para este fin. Nunca, nunca entregaremos una Administración absolutamente desaseada, quebrada y corrompida como nos lo entregaron a nosotros, y defenderemos sin preocupaciones nuestro trabajo.